3, 2, 1, yo, yo ¿Qué pasó? Serte el parcho, la gente se asombró, me limpio a los Héctor Lavó Hermano, tú sabes que soy el cantante y al pasar del tiempo me respetó Todo el gueto, por eso hermano yo lo redacto A ti te respetan porque te agarran de heel, a mí me respetan por todos mis actos La gracia se mata diariamente tomando extracto Pero tu mierda no se mata ni siquiera batallando en el acto Tengo tantos recuerdos que en mi mente ni siquiera también me acuerdo Pero hablando de campeonatos hermano, el tuyo no me recuerdo No me recuerdo porque soy un loco, yo no soy cuerdo Mano, si quieres también voy al infierno, pero yo voy con letras y cuadernos Porque yo soy freestyle y si escribo un tema no legal hay Y yo sé que tú también lanzas la pay, pero en el este de la buena no hay Te invito pa'l sur, mano ese es el déjà vu, yo estoy pa' freestyle, no estoy pa' Red Bull Mano, si quieres te saco la fu, nos vamos a fumar con la fu Tú eres Gothen y yo soy Trunks Mano, si quieres lanzame ese blon, y se me hace payaso de blon Mano, si quieres le reviento el ron La milla es rica, más rica que el peso de un dinosaurio Alucina que después de probar un gig le hace cambiar Cairo Hermano, a ti te destrabo, hermano a ti yo te acabo Yo estoy empilado por el cloro, hermano yo no me meto clavos Igual, respeto pa' Yala y respeto pa' su germa Y aunque no sea su gig, tira una buena y me la celebra En otro distrito tú no gobiernas Si en Peser el 9 te conocen como el Tres Piernas Yo soy de Villa Salvaje, no soy de Peserol 9 Y tengo tres piernas, pero esta es la que más se mueve Está gordito, mírelo como se atreve Ya vemos como Hala, por eso parece una bola de nieve Mano, te fuiste, te estoy rapeando con el cerebro intacto Yo también, hermano, tomo extracto Para no mentir, también me tomé el jugo de sapo Y por eso como Jiraya ya me he vuelto un sabio Ay, no, hay perseverancia Certero consume de sustancia Soy una bola de nieve, por eso no paro dengue Porque tengo poco en abundancia Yo sí tengo resistencia Yo sí tengo resistencia Estoy más duro después de trepe en caso de ganar la competencia Tú ni siquiera tomando chela ¿Quieres que tú llegues con tu jeba? ¿Quieres que solucione toda tu vida con tus padres y toditos tus problemas? Hermano, yo tengo un dilema Las papas aquí se queman Si tienes algo que decirlo, al menos reflejalo en un tema Reflejo en un tema, pero no voy a hablar de eso Porque si no vas a pensar que hablo fulera si hablo grueso Porque yo no soy como tú y como tú yo no caigo espeso Porque la vida es la gravedad y todo cae por su propio peso Última Última Si quieres nada, capé la mano, es normal lo que dice el soquete Pero ya te gané, certero, vete Yo no voy a hablar de tu germa Porque gracias a tu germa ahora tienes diabetes Mi sustancia es tan buena que le quitó el vicio finete ¡Diez! Cuenta de... Tres, dos, uno ¡Pasa allá! Un aplauso para Cerderos